El presidente de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 1201, Claudio X. González, manifestó en redes sociales su inconformidad por el resultado de la consulta que enterró el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco al ganar la opción de Santa Lucía. A través de su cuenta de Twitter, el empresario, uno de los opositores al mandatario electo, escribió primero, se concreta el error de octubre. Imperdonable manipulación. ...una farsa. Nos va a salir muy caro como país. Lástima, lástima, lástima. Se concreta el error de octubre. Imperdonable manipulación. ...una farsa. Nos va a salir muy caro como país. Lástima, lástima, lástima. Claudio X. González, arroba Claudio X, 29 de octubre de 2018 después escribió otro mensaje, otra pésima señal. Mientras que el gobierno entrante vulnera condiciones de certidumbre para la inversión al descarrilar el NAIM, presidente electo le da certidumbre a la gente de que no habrá evaluación, y por lo tanto meritocracia, magisterial. Ominoso. Otra pésima señal. Mientras que el gobierno entrante vulnera condiciones de certidumbre para la inversión al descarrilar el NAIM, presidente electo le da certidumbre a la gente de que no habrá evaluación, y por lo tanto meritocracia, magisterial. Ominoso. www.https2.com.arra.auntis.es.ubis. Claudio X. González, arroba Claudio X. 29 de octubre de 2018 el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy la cancelación del proyecto de aeropuerto en Texcoco, tras la polémica consulta en la que los participantes eligieron la opción de Santa Lucía. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México, y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca, dijo López Obrador en una conferencia de prensa. López Obrador, quien asume el poder el próximo 1 de diciembre, dijo que buscará que los constructores del aeropuerto que está en obras en Texcoco, continúen sus trabajos en Santa Lucía o que se llega a un arreglo para poner fin a la construcción. López Obrador